Los combatientes del Ministerio del Interior han surgido de una gran escuela, la escuela de la revolución. La revolución nos ha enseñado que la técnica es importante, pero más importante es la conciencia de entregarlo todo por la causa de los explotados. Los que tienen alma de esclavos, los que han vendido su alma al diablo y al imperialismo, los que no son capaces de amar, esos no pueden ser jamás militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Soldados eficientes que estarán dispuestos a luchar por nuestra patria, a luchar por las conquistas de nuestro pueblo, a estar en la primera trinchera a la hora del combate. Los que tengan el valor de destruirse para reconstruirse, los que aman, los que se conmueven, quienes aprecian las flores porque las flores alegran a los hombres, los generosos, los audaces, los valientes, los que están dispuestos a sufrir y a derramar su sangre por el pueblo, eso sí, tienen todo el derecho de llegar a ser militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El militante es prudente en la estrategia y audaz en la táctica, es conductor y no amo, no está por encima del pueblo, pero se coloca la cabeza del pueblo para guiarlo con su ejemplo y con sus orientaciones. Es conductor de hombres conscientes y no de rebaños. Se gana el derecho a ser oído y respetado con su anegación y con su ejemplo. El pueblo debe estar a la vanguardia a la hora del sacrificio, del trabajo y del combate. El pueblo es, debe ser, para los sandinistas, como el fuego de los dioses, tan vital como el aire y como el agua y el alimento. El pueblo es, para los sandinistas, raíz y horizonte, principio y fin. Un partido que no se entregue al pueblo, ni un partido de idiotas, de retardados y de ciegos. Si el sandinista está a la vanguardia en todo, debe estar, sobre todo, en medio del pueblo. Lo valiente no quita lo cortés. ¡Prima Sandino! ¡Suscríbete al canal!